Ya damos inicio a la ronda 2 y que llegue el segundo comodín Rey de reyes, gran líder de los electrodomésticos que llegue aquí Rey maquina Bienvenido Rey maquina ahora vamos a ver tus pistas Hola a todos yo soy el Rey maquina y mi reinado inicio hace muchos años De pequeño quería que me escuchen aunque en su momento lo logre Esta voz melodiosa ya irá al escenario así que tiemblen porque aquí llegó el amigo sombra Y ahora el final es nuevo And so I face the violent curtain My friend, I see it clear I state my case, all which I'm sitting I leave and I'll just move I doubt it and every highway And more, much more than this I did it my way Yes, there were times I actually knew When I belong, more than I got you But you were your soul When there was love I held it up And spit it out I placed it all And I stood so And did it my way Yes, it was mine Asombroso rey maquina Ahora vamos a ver las pistas de celular Oli ya llegó su amiga y su mejor tecnología no avanzada Pues ya casi llego a los 500 archivos Y pues casi 5 series de mi propia aplicación Que yo misma creé Bueno eso fue todo Y me despido I don't think she's old That's wonderful You need a good girl to blow your mind Let's do it Bang, bang, bang Went to the floor I know you wanna Bang, bang I'm the wind in the loop I'll let you have it Put the never end I'll let you let me take you back Wait a minute till you Put the never end Bang, bang Put the curve to the floor I know you wanna Back, back seat of the floor I'll let you have it Wait a minute Fascinante celular ahora vamos a ver las pistas de mapache Muy buenas primero que nada hay que ser finos como siempre hay que parezcamos rateros x de bueno este mapache es de casa ya muy apagada digamos la casa anda inactiva mi gente bueno solo digo que viva mi tío Creemos que no es tan importante como siempre vamos a ver las pistas de mapache Gracias por ver el video. 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 Gracias.